Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal el día de hoy como lo pudieron ver en el título o en la portada del video hoy les traigo un hot de Shein, ya tenía tiempo que no les traía un hot de Shein y la verdad que estoy súper emocionada de compartir con ustedes este porque la verdad que todo lo que me llegó me encantó, o sea se los adelanto porque la verdad estoy encantada con cada una de las prendas que recibí en esta ocasión y pues bueno este para todas las que no sepan acerca de esta tienda, bueno yo sé que ya muchas saben de esta tienda pero muchos de ustedes tienen dudas acerca de las medidas, yo les he dejado saber anteriormente que para que ustedes les llegue la medida perfecta que les llegue bien siempre se basen en la cajita de medidas, ellos en cada una de las prendas te va a tener una cajita donde dice por ejemplo la talla chico, que medida es de busto, de brazo, de todo y ustedes en casita lo único que tienen que hacer es medirse exactamente las medidas de su cuerpo para que así ustedes se basen hacia las medidas de la cajita que viene en cada una de las prendas y así ordenen la medida correcta ahora en esta página puedes llegar a ser medida extra small y también puedes llegar a ser medida extra large o sea no tienes como que una medida exacta así que siempre les recomiendo que se basen en la cajita de medidas que viene en cada una de las prendas y pues bueno en esta ocasión todos los links de las prendas que yo les voy a estar mostrando se las estaré dejando en la cajita de información con la medida exacta que yo estuve ordenando y para todas aquellas que quieran comprarse cosas en Shein puede ser accesorios, ropa y ya como pusieron también maquillaje que la verdad estoy súper ansiosa ya de poder utilizar el maquillaje que si alguno de ustedes les gustaría ver un tutorial de maquillaje con los productos nuevos de la marca de Shein déjame saber aquí en los comentarios para yo también así traerlo aquí al canal y también una de las cosas nuevas que acaban ellos de agregar y la verdad que estoy obsesionada por pasármela viendo ahí mirando todo lo que tienen son cosas para el hogar tienen cosas muy bonitas para las casas tienen hasta colchas, cortinas, decoración, cosas para tu cocina tienen gran variedad de cosas que acaban de poner y la verdad que todo está súper bonito y pues bueno para todas aquellas que quieran ordenarse algo les dejaré un cupón de descuento por aquí o si no en la cajita de información ese cupón de descuento te ahorras el 15% de descuento y pues bueno uno no se gana nada simplemente nos lo comparten a nosotras para que nosotras se lo compartamos a ustedes nuestras seguidoras y ustedes se pueden ahorrar un poquito de dinero y pues bueno mis hermosas ya para no ser tan largo este intro vamos a comenzar con este haul que la verdad estoy súper contenta de compartirlo con ustedes y que ustedes vean lo que en esta ocasión me estuve encargando así que si quieren ver el haul de SHEIN las invito a que se queden ahí y sigan viendo lo primero que me estuve ordenando fue una blusita me encargué esta blusa que es un poquito casual pero con colores muy bonitos un estampado muy primaveral es de manga corta pero es un poquito ancha y así está un poquito larguita me encanta porque este tipo de blusas las puedes trabajar de diferentes maneras por ejemplo fajadas, sueltas o con un cinto y se ven súper bonitas el tipo cuello es de esta manera así redondito y en la parte de atrás trae aquí un botoncito para que te lo puedas poner mejor y la verdad la tela se siente súper bonita es delgadita pero se siente tan suavecita y es de esa tela súper súper fresca esta blusita sí está un poquito transparente vean, no se puede ver por ahí pero sí es un poquito transparente así que tal vez con una blusa de tiritas por debajo o si no pues un brasier negro o nude depende de cómo te guste si es que eso no te incomoda pero si te incomoda un poquito enseñar el brasier pues puedes aplicarte o aplicarte no sé por qué estoy hablando de aplicarte pero puedes ponerte una blusita de tiritas por debajo para que no se te vaya a traspasar nada porque sí es un poco transparente pero la verdad que me encantó bastante los colores son súper bonitos y perfecta para esta primavera, verano que ojalá ya pronto podamos salir y disfrutar también pues de los paseos las saliditas, a cenar, a comer, a caminar y todo eso ¿verdad? así que esta fue la primera que me encargué y la verdad que me encantó bastante ahora esta yo me la estuve encargando en talla L me quedó perfecta un poquito floja pero este tipo de blusas son flojitas como les digo porque las puedes ir trabajando depende tu outfit como lo quieras si la quieres bajada o la quieres suelta otra de las blusitas que me encargué fue esta blusa que está súper bonita está muy muy bonita vean ese estampado precioso yo lo he estado mirando mucho en páginas de ropa de Instagram o en outfits de muchachas que comparten outfits les he visto mucho este estampado y la verdad que tenía ganas de encargarme algo he visto los juegos que viene falda y blusita pero solamente me encargué la blusa me encantó mucho 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 esta sí es gruesa yo siento que esta para tiempo de calor no va a ser perfecta pero sí para tiempo de frío aquí en el área donde yo estoy pues estaba un poquito fresco y casi todo el tiempo está fresco así que creo que la voy a tener la oportunidad de utilizar en este tiempo pero este sí es algo calientita el material se siente súper bien me quedé muy sorprendida por el material la verdad que está increíble me encantó mucho viene con un moñito de hecho es un listón lo puedes zafar y acomodarte el moño como tú lo prefieras viene así muy bien tejida las costuras están súper súper bien la he estado viendo cada detalle y la verdad que está increíble esta blusa de muy buena calidad es un poquito larga larguita y en la parte final viene así como estos listoncitos de la misma tela o sea de la misma costura de los hilos que viene en el estampado viene suelto en esta parte de igual manera viene en la parte del cuello y en la parte de la manga viene más tejido o sea viene cosido bien dobladito en la parte de atrás también viene con su este botoncito para que lo puedas abrir y te puedas poner la blusa ahora esta la estuve ordenando también en talla L y me quedó perfecta siento que a lo mejor como viene un poquito cuadrada está un poquito más ancha pero de igual manera la puedes este fajártela o dejártela suelta si es que tú prefieres me gusta que me queden así flojas porque tú te las puedes ir acomodando depende el outfit que tú traigas pero la verdad que si está súper súper bonita viene bien forradita vean viene con su forro muy bien forrada y otra de las blusitas que me encargué fue esta blusa no sé cómo lo vaya a captar ahorita la cámara porque es completamente blanca pero vean qué hermosa está esa sí es un poquito más corta en la parte de enfrente trae estos botoncitos y trae todo este detalle de encaje vean está súper bonita ven todas estas como holanes de puro encaje y viene en dos vean aquí está la cortita y la más larga pero está súper bonita la manga es completamente también de encaje y al final de la manga viene de tela de algodón pero está bien bien bonita muchos detalles súper bonitos me encantó bastante esta con un pantalón de mezclilla claro unos tacones de cualquier color siento que se va a ver súper súper bonita y la verdad que el material de esta tela también se siente súper súper bien las costuras muy bien hechas la calidad del encaje muy bonito y esta la ordené en talla L también creo que la mayoría de las blusas las estuve ordenando en talla L y todas me quedaron súper bien la siguiente blusa es una de las blusas que más me había llamado la atención por el tipo de cuello y es esta blusa se ve como que algo diferente por la forma del cuello pero la verdad que es que me gustó muchísimo me encantó bastante vean termina el cuello hasta la parte de abajo o sea si está un poquito largo se ve muy diferente pero este me gustó me gustó mucho el color está súper bonito y vean es toda floreada de la parte de abajo es larga y con botones toda la parte de enfrente es de manga larga y al final también viene del mismo color que la parte del cuello pero no sé me encantó mucho yo sé que se ve algo diferente algo rara pero así me gustó me gustó mucho el tipo de botones está súper súper bonitos vean son también como del mismo color del cuello se siente la tela súper bien es gruesa la tela pero se siente súper súper fresca o sea como que cada vez que la estás tocando está fría la tela pero si es tela gruesa esta sí no se traspasa para nada y esta la ordené en talla déjenme ver aquí no dice la talla de esta pero lo más seguro es que la estuve ordenando en talla L otra de las blusas es esta que está aquí este tono verde con esos puntitos blancos vean qué preciosa está este este material de esta blusa está súper confortable es muy muy suavecita pero es muy fresca no sé qué tipo de material sea pero la verdad que de esta blusa me encantó mucho o sea me han gustado todas pero esta se siente como les digo muy suave o sea no se siente ni dura ni de esa tela como delgadita se siente muy muy bien la tela en toda la parte de enfrente también trae sus botoncitos este tipo de blusas a mí me encantan bastante como pueden ver traigo mis blusas de este tipo me gustan mucho para mí yo siento que las puedes combinar con diferente tipo de outfit y para diferentes ocasiones y pues bueno esta blusita trae su cuello normal vean este si trae su cuello normal es de manga larga pero es una manga muy suelta así como lo pueden ver y al final trae su elástico su elástico la verdad que se ve la blusa de una calidad super super buena y chicas otra de las blusas que me estuve encargando fue esta blusita vean me encantó mucho mucho el estampado se la enseñé a mi esposo me dijo como que no le convenció mucho el estampado pero a mí me encantó bastante es una blusa muy bonita la tela es delgadita pero super fresca me gusta y esa si no es para nada transparente también o sea es super buena calidad de verdad se los digo cuando les digo que las blusas están de buena calidad es porque están de buena calidad y pues bueno esta es una de las blusas que también me gustó muchísimo en la parte del cuello trae así como unos pequeños holanes de la misma tela a ver si se puede apreciar de todo modo les dejaré unos clips por aquí o por acá para que ustedes vayan viendo cómo es que se ve puesto esta blusita también no es ni muy corta ni muy larga es como que una medida este perfecta es de manga larga y al final de la manga trae como un listoncito antes de terminar la manguita vean aquí viene el listoncito y ya esto queda como forma de campana y también para disimular como que esta parte de aquí trae unos botoncitos solamente como que de adorno porque en sí no los puedes este abrir pero la verdad que me encantó muchísimo este también la estuve ordenando en talla M creo que si fue talla M no viene aquí pero como que me acuerdo que había sido talla M y sí así es el estampado muy bonito estos colores preciosos y pues bueno esta también fue una de mis favoritas siento que de todas todas son mis favoritas y yéndome más por los tonos verdes también me encargué esta blusita verde que me gustó mucho vean la parte del cuello viene de esta manera con estos dobleces aquí de la misma tela y la parte acá de la manga vean que bonito está o sea trae todo este volumen en la parte del hombro y es de manga larga vean es de manga larga está súper bonito el color me encantó mucho es como un verde bandera y la brusa ni es es una medida de largo normal ni muy corto ni muy larga está muy bonita la tela tampoco es transparente no se traspasa nada y el material se siente súper súper bien esta también las tuve o esta sí la ordené en talla L y me quedó perfecta está súper bonita la verdad que me encantó mucho este tipo de blusitas así planes las puedes combinar con diferentes outfits pantalones faldas y para diferentes ocasiones con accesorios unos alites grandes un maquillaje súper bonito y la verdad que se ven súper súper bonitas estas blusitas y pues bueno esta también me encantó bastante y como la otra blusa que les había mencionado del cuello largo medio raro también me encontré esta blusa amarilla que como pueden ver solamente de un lado trae la forma de un cuello y la verdad que se me hizo también súper diferente pero me gustó me llamó mucho la atención así que decidí también encargarla de la parte del cuello viene el tipo de botones más fuera de la mitad o sea no va exactamente a la mitad y se me hizo como que algo muy diferente me gustó y así que pues también me la ordené me gustó bastante el color es muy bonito es un amarillo muy muy bonito es de manga larga y al final de la manga también trae el mismo color que la orilla del cuello que es un tono beige y también es un poquito larga así como la pueden ver el material es grueso esta tela sí es gruesa pero no se siente caliente ahora esta tela tampoco es para nada transparente como pueden ver y el material se siente de muy muy buena calidad de verdad que como les digo he estado muy sorprendida con la calidad de Shein últimamente porque se han esmerado bastante en mejorarla y yo encantada porque me encanta mucho su ropa de ahí y pues bueno esta blusa también la estuve ordenando en talla L y como les digo es una blusa amarilla sus botoncitos también que trae en la parte de enfrente vienen los botones forrados de la misma tela de la orilla de este beige o sea viene muy bien forraditos cada uno de los botones vean a ver si ustedes pueden verlos por ahí pero vean están forraditos súper súper bien y pues bueno esta también es una de las que me gustó mucho por el color y por la forma del cuello que se ve yo sé que diferente pero la verdad que me encantó muchísimo esta blusa ya me la vieron ustedes en un video y en una foto que yo les compartí en instagram de un maquillaje y es esta blusa ven que preciosa está el color es muy bonito el estampado es precioso el material es grueso pero se siente muy delicada la tela o sea se siente tan delicada que parece como seda o sea se siente súper bien la tela créanme que me encantó muchísimo esta no se traspasa mucho solamente como que un poquito como un reflejo de luz pero no tan transparente como la que la primera que les mostré esta trae sus botoncitos también en la parte de enfrente viene con la manga también larga y es un poquito ancha la manga para que quede como que floja ahora estas blusas son oversize esas que te tienen que quedar un poquito más flojas y esta yo me la ordené en talla extra small porque pensaba que me iba a encargar pensaba en encargarme la talla small pero tampoco quería que me quedara muy muy grande y siento que la talla extra small me quedó perfecta o sea si me queda un poquito floja pero siento que está a una medida bien así ahorita Shein tiene mucha gran variedad de blusas súper bonitas para esta primavera y para este verano tiene tantas blusas con detalles súper bonitos que de verdad les recomiendo que pasen a ver la página y que se vayan a ver todas esas colecciones de ahorita de spring que está y que la verdad ustedes ni van a saber ni por cuál irse porque yo así estaba y mirando la colección de primavera verano me encontré con esta blusita que vamos a ver si la cámara lo puede captar bien pero es una blusa en color rosa palo está muy muy bonita y en la parte aquí de enfrente viene forrada con este con encaje un encaje muy finito muy bonita los botones son color oro de ese botoncito redondito súper súper bonita esta blusa ahora lo más bonito que me gustó de la blusa es la manga quiero que vean esta manga está súper bonita o sea de la mitad de la manga viene del mismo material de la tela de la blusa y es así un poquito floja y de la mitad viene con esta manga de encaje vean qué preciosa está está súper súper bonita algo muy diferente algo muy único y la verdad que me encantó bastante está con un pantalón hasta de mezclito y ya se va a ver muy bien una falda negra un pantalón negro no sé la puedes trabajar también de diferentes maneras el color es muy bonito muy agradable es un rosita palo súper bonito y también me encargué otra blusa blanca pero esta es diferente bueno yo sé que se va a ver solamente blanca en la cámara no sé cómo la vaya a captar pero esta blusa así simple los detalles que tiene es en la manga si pueden ustedes ahí notar la manga es transparente y trae como que puntitos de tela o sea no no es como que si fuera un estampado sino que trae los puntitos de sobretela de algodoncito pero si es muy bonita y al final de la manga también viene con la misma tela y el mismo material perdón de la blusa y también viene con un botoncito blanco en cada una de las mangas y en la parte de atrás aquí en la parte de atrás viene con dos botoncitos también y está súper bonita es planas toda completa de la parte del centro pero como les digo el detalle todo el detalle es en la manga y está súper bonita me encantó muchísimo también es muy casual y también la puedes combinar con diferentes accesorios o diferentes outfits esta blusa me ve llegado repetida pero quiero que vean lo bonita que está es una blusa rojo con negro o negro con rojo pero me encantó muchísimo el estampado son unas flores está súper bonita el cuello también es así un poquito redondito y viene también con la manga larga y al final de la manga viene con esta forma de campana porque antes de terminar con la manga viene con un elástico y aquí termina la manga está súper bonito el material es increíble se siente súper súper bien no es transparente la tela es gruesa pero fresa esta sí con una falda o pantalón negro se va a ver preciosa está muy muy bonita muy elegante siento que estos colores son muy elegantes para cualquier tipo de ocasión para cualquier evento y este la forma de la manguita no sé si usted lo pudieron notar pero aquí viene como que un doblez viene como que un doblecito y eso hace que te dé un poquito más de volumen a tus hombros y la verdad que me encantó muchísimo terminando con las blusas voy a terminar con esta que está por aquí quiero que vean ese estampado tan bonito que es los colores que viene en esta blusa me encantaron bastante y como les digo este tipo de blusas son de mis favoritas y esta está súper súper bonita tiene los botones también en toda la parte de enfrente vean ese estampado está preciosa y esa es una blusa larga completamente larga que te llega un poquito más abajo de las pompis y como les digo esta la puedes ponerte la costa con unos leggings si la quieres utilizar algo casual o si la quieres utilizar como que para un evento o una ocasión especial pues la puedes trabajar de diferentes maneras está con un cinto en la cintura se ve súper bonita es de manga larga vean es de manga larga y al final viene también con su este botoncito esta tampoco no se transparenta para nada vean no es nada transparente y aquí en la parte de enfrente viene con una bolsita esta está bien bien bonita me encantó mucho 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 y esta me la estuve ordenando en talla L ok y por último y no menos importante me ordené un trajecito de los que se están usando muchísimo ahorita se están utilizando mucho los juegos de short y saco o de pantalón y saco desde el año pasado ya se me estaba usando estos porque yo antes se los había compartido en unos hauls anteriores no recuerdo sino más de Shein y de Fashion Nova pero este en esta ocasión me quise ordenar un pantalón de esta tela o más bien estos colores el pantalón es este de un color negro y blanco y este el elástico tiene elástico el pantalón y viene también con unas bolsas este es el pantalón vean la tela está increíble muchachas el pantalón lo que me gustó es de que es recto o sea no tan recto es más como entubado pero no tan skinny y eso me gusta muchísimo ese tipo de pantalones que me gustan el material se siente súper bien el pantalón no es transparente vean no se traspasa nada este juego yo me lo ordené en talla L y vean ay no se me encantó mucho este me gustó bastante como les digo el material es grueso y este no se siente para nada caliente ahora este pantalón viene con un saco déjenme le pongo el gancho para que ustedes lo puedan ver bien está bien bien bonito viene con su cuellito aquí vean el cuello y el saco lo que me gustó es de que es algo largo esos sacos me encantan de hecho lo puedes utilizar con otro aufe no precisamente te lo tienes que poner con el pantalón lo puedes utilizar con un pantalón de mezclilla esos pantalones rotos y el saco y ay no se lo puedes dar mucho mucho uso a este tipo de sacos es de manga larga ay me encantó mucho muchachas este me encantó bastante este trajecito y no se siento que es uno de mis favoritos de los trajes que tengo así en conjunto de short o pantalón pero este siento que es uno de mis favoritos y pues bueno mis hermanos hasta aquí ya el haul de SHEIN espero que les haya gustado muchísimo déjame saber aquí en los comentarios cuál fue de tus blusas favoritas que te llamó la atención cuál fue la que te gustó más y también recuerden que en la cajita de información les dejaré los links directos de cada una de las prendas por si alguna de ustedes le interesa y también de igual manera les dejaré el cupón de descuento por si gustan utilizarlo en su próxima compra gracias por quedarse hasta el final de este video no se olviden suscribirse y nos vemos para el próximo video bye 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 Gracias por ver el video.